¿Qué significa MDS? Meo Deus Ah, meo Deus, meo Nosa Nosa A mí me gusta como castea a Wii U porque le pone la recontra pasión Tipo, grita todo, es como ver a Destroyer pero hablando en portugués Sí, 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 yo cuando estoy casteando más libremente Streameando me molesta bastante porque tengo que estar atento a más cosas Pero casteando libremente me pongo demasiado hypeado también Es problema que cuando uno streamea tiene que estar atento a dos millones de cosas Y eso atomiza pila Y yo si casteara solo algún día, no creo que pase Si llevo a castear solo, yo puteo, grito, todo Además que como vivo en un apartamento que se escucha todo, no puedo editar tanto Si no, me estoy arrancando la remedia, tipo Cada vez que pasa algo interesante Opa, y acá vemos los picks, eh, lo mismo de siempre Que surista con su famosa quitana Y Brasil con Frost En este caso Vamos a ver, entonces, vamos a venir a arrancar a vos, amigo Que te voy poniendo los brackets, los scores Perfecto Ah, no, al final es Sindel, me equivoqué completamente Pensé que era quitana Vi Banshee, no sé por qué carajo Empieza esto, empieza el zoneo Va con la variante del fantasmita en el aire Perfecto Esa es una variante muy fuerte para Sindel Y puede continuar muy bien Uy, Crushing Law para confirmar Empieza el spacing La agarra con el pico overhead Gastando barra, perfecto Lo tiene en el corner Helicóptero para finalizar el combo Estaba teniendo muy buena presión, eh Pero ahora entra con el Law surista Tiene que salir de alguna forma del corner Porque si no, Frost lo va a pasar por arriba Empieza con el bajo 4 Empieza en las pataditas, forward 4 Empieza el helicóptero, queda safe Se estaban respetando un poquito ahí Bajo con las bombas overheads, perfecto Jumping 4 Entra con el combo Ristan, empieza el mixeo Empieza con las pataditas de nuevo Bajo 4 Bajo 4 proyectil Y con esto se lleva el primer round Bueno, primer round entonces para Brasil Black Ops Pues polémica Polémica Varianchi la de Brasil Black Ops, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, básicamente Frost con el piquito ese No lo veo casi nunca Es raro de ver realmente El resto es todo normal El resto es todo normal Pero justo ese pico casi nunca lo veo Me parece que no es mala opción Me parece que es un buen finalizar de combo Pero No se ve tanto Es un buen finalizar de combo No sé cómo es el tema de playframe Si es este Si deja positivo Creo que queda safe Me parece Bueno, quien se viene tirando toda la cremarda Ahora es su lista de Europa Con esta Sindel Improvisando personaje también Porque siempre estamos acostumbrados a su rotísima Kitana Pero bueno Vemos también cómo le va Con Mami Sindel De Milf De Milf One Y esto está round por round Y vamos a ver con qué sigue ahora Qué puede hacer Brasil Black Ops Porque es una locomotora de golpes Sur lista de Europa Cuando se pone Y viene con la Banshee Tirando el nebo La crema tremendo Y se va Lo deja hacia la esquina Ahora Molesta ahí con los pokeos Y se viene con todo Brasil Black Ops Tirando la batidora Cantame la Cantame la Pegasus Que se viene con todo Brasil Black Ops también Pero está confirmando de todo un poco Los dos Es increíble Y entra con el nuevo eje del pico Cuidado con su lista Que tiene que salir de ahí 1-4-4 para salir Ah, y no la agarró Con este Oh, ahora sí Y esto va a ser un huevo de daño No tiene barra lamentablemente Para confirmar bien Pero aún así Mira el daño Aquí hizo 300% 1-Tech Esto está muy peligroso Para Arsill Y con ese salto Lo leyó perfectamente Su lista Y abajo 2 Para finiquitar El primer match Que es para su lista Con su sindal Sorprendentemente Bueno, muy bien Se pone El level Du Brasil Es muy pero muy bueno Su lista de Europa Realmente Ya lo hemos visto Tirar Buena crema En los torneos De Ay, no me sale El Seury Del Tiger Que Realmente Tiene una quitana Que es una locura Y ahora vemos Que también se va a hacer Buenas Buenas cosas Buenos mix ups Buenos set ups Con esta Sindel Realmente Y Brasil Black Ops Que arrancó muy bien Y se fue como un poquito Debilitando Yo creo que va igualmente Por Frost Porque es un personaje Que es lo máximo Que puede aspirar Black Sí, Black Ops Lo tiene muy labiado Muy bien Y es una de las mejores Frost de Latinoamérica Realmente Sí, sí La verdad que Que estos dos Se están tirando De todo No están dejando nada A la imaginación Como se podría decir Y mantuvo O pick No sé si cambió Yo creo que cambió De variante A ver si Cuando aparezca ahora En el distrito Sí Va con otro Ahora va con La cabecita en el piso Uh, se viene La corona criogénica Si entra en el bucle Y sigue con el pico Mirá vos O sea Es fanático Mirá los chilenos Es fanático del pico Suena muy mal Pero bueno Jugaste alguna vez Contra el así Black Ops No No jugué contra Ni Black Ops Ni Lavender Ni nada Fue contra su turista De Europa Que le hizo un 3 a 0 En lo de Seul Y recuerdo Así Un mes atrás Más o menos Dos meses Te hizo un 3 a 0 Sí, me hizo un 3 a 0 Con su gitana No me adapté para nada Me metió por 100 Por todos lados Sí, sí Tremendo Fanático del pico Como le gusta Bastien ahí Que ya nos dice En los comentarios Y esto está Con muchísima ventaja Por ahora Para Brasil Para Brasil Black Ops Que se viene Uy Tirando el pico Del trabajador Señores Esto es el primero De mayo Que viene con todo Y está Brasil La batidora Y va tirando nuevamente La cabecita Con esta variante Se lo ve bastante Más molesto La cabecita criogénica Se vuelve el bucle Tienes que estar defendiendo Estás jugando alrededor De eso Y esto es ronda Para Brasil Black Ops Es muy molesto Jugar con la cabeza En el piso Básicamente La bomba De Sager 0 En el MK10 Vos lo ves a George Jugando con esta variante Y es increíble Las cosas que te hacen No puede salir Literalmente Si no tenés forma De No tenés conocimiento De macho Hablando de eso El otro día Estaba jugando en liga Estaba metiendo racha De 9 Creo que iba No es locura Iba a superar mi racha No me toca Hey George Con su frost de la cabecita Y no me deja hacer Maté Me reatendió Me reatendió Si 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 te das cuenta Si no tenés conocimiento De matchup Te pasas para arriba Es increíble Y acá lo vemos Mirá Está muy cómodo Con esta variante De hecho Brasil Black Ops Está soñándola muy bien Tiene que acercarse mejor Mirá Termina No puedes hacer nada O sea Si pensás que está Que está safe Que puedes punillear Te comes un low Low explosión Criogénica Y adiós Uy igual ojo Y si intentás al turn Y te cuento Si intentás saltarte Él se adivina Que saltás Y te pega igual Y esto termina en Uy miren 3.94 Sin usar el fair blow Y bueno Que feo Cuando tejés un comeback De esa manera Cuando estás re zarpado Santi Y se levanta Y te ganan con un wake up Que no lo vas a No sé Si estás jugando el level Acá Pero claro O sea Puede pasar Que te usen el wake up Y no estás pendiente De eso Y tejiste un montón Para que al final Con un wake up Up 3 Te terminen ganando La partida Así que Tremendo Entonces ahora Brasil Black Ops Se iguala El resultado En 1 a 1 Y vamos a ver Que hace su lista De Europa Si va por Seuquitana O no Si la verdad Que es muy molesto Cuando estás Ahí con todo el momentum Y el tipo Aprieta arriba 3 Y se lleva todo el game Igual es parte Del mind game Si el tipo Se va a levantar o no Igual a mí Lo que me molesta más Es cuando En vez de levantarse Con arriba 3 Que por lo menos Tiene vulnerabilidad Perdón Se levanten con botones Y me peguen ellos primero Eso es lo que más me calienta A través de los gomes Me ha pasado con Prestige Que es lo que Con el que más he jugado en PC Con su Noob Saibot Que se levanta siempre Con arriba 1-1-3 Y me gana Literalmente Es como que Es parte del meme Ya en 1-3 No, es que Hay personajes Como por ejemplo Noob Saibot O Liu Kang Que directamente Tenés que estar esperando El wake up todo el tiempo Porque aunque no te hagan El wake up De la mecánica Up 2 Up 3 Tenés igual Se te va a estar tocando 1-2 O la otra string De Noob Saibot Que también es ¿Cómo es que? Es 1-1-2 Creo que es No sé cómo es Sí, sí, sí Eso es una locura Realmente Porque son strings Rapidísimas Y que encima Abren combo Eso es lo peor de todo Sí, te destrozan la vida Bueno, ahora que vemos A su listo piqueando Cetrion, eh No fue por su quitanda Fue por un bicho Más asqueroso todavía Sí, de repente Para aprovechar capaz El tema de Que está manejando muchísimo La cabecita Con los Shiroken Este Y entonces Lo que intenta Es optar Él también Por el zoning, ¿no? Y con el teleport Quizás puede quedar Un poquito más safe Para escapar De esa De esa corona Cleogénica Así que Por ahora está funcionando bien Igual Estaba en alguna distancia Proz no está Logrando acercarse Y tal Es cuestión de ver Quien Quien pega Bastiditos desde lejos Prácticamente Igual ahora lo vemos A su listo Entrando con el combo Con el tornadito Y con doble barrera Se lleva a este primer round Así es Sólido entonces Su lista Tauropa Con Ossetrium Tremendo Vamos a ver Que tira ahí Terremoto Lo cancela ¿Para qué? Lo cancela de vuelta Ahora con teleport Para gastar Unas barritas de defensa Sin miedo al éxito El gran Su lista de Europa Pero ahora empieza Con todo el juego De zoneo Nuevamente Black Ops Brasil Que va tirando La batidora La batidora Batidora Y nuevamente entrando Con esa patada Aérea De Frost Que es súper molesta Y bueno Tenemos ahí Ese special mood De 136 de año Bastante bueno Y se viene Black Ops Ahora metiendo El nivel ardo Paren un poco Que esto está Round por round Se está rompiendo Black Ops E intenta igualar La movida Querido Santi Si sacó De repente Todo el ultra instinto Empezó a saltar Empezó a caer Por todos lados Y el turista No se puede hacer nada Black Ops está De repente Despierto Ahora vamos a ver Cómo se trata de acercarse Esto va a ser complicado Uuuu Podría haberse Hicotado un crushing Eso Y no lo confirmó Demasiado bien Ah y las piedritas Ahora que hacemos Ay 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 Teplazo la cabecita Buen developer Estamos en parte del corner Ahora Soliste Tener que salir Ahora donde Le出as más Ross Con esta variante Sobre todo Empieza la presión Entra con el pico En la cabeza Abajo Cuatro helicópteros Está jugando Fuera de Todo conocimiento Exacto ¡Claro! Ojo con este Fatal, que puede dejarlo en zona, lo va a dejar en zona Fatal Blow. Puede ser que con este Fatal no le haya enviado mucho a su lista, porque es apretar dos castillos, Brasil y Black Ops, y se lo lleva completamente él. Y más con ese, lo que es ese Fire Blow. ¡Uy! ¡Ojo con esto! Es una peligro máxima. ¡Ay! Si buscaba el antiaéreo ahí, podría haber ido con un antiaéreo que hubiese sido genial, pero mirá lo que termina pasando, lo cortó en pedacitos, como si fuese una Brutality clásica. Está un buen helicóptero. ¿Por qué la gente es tan hunga a veces? Me encanta, pero a veces es como la puta madre. Es porque el juego lo permite, y así está, así lo usan Cardiaco. Brasil y Black Ops se ponen 2 a 1 arriba, ahora el transurista de Europa, que yo creo que podría ir perfectamente por una Kitana, pero lo que debe sentir es que no le estaría sirviendo mucho el pick contra esta variante de la Frost de Brasil y Black Ops. Entonces, es posible que mantenga una Cetrio, no le pueda mal, pero vamos a ver si termina descantándose por la vieja y querida usanza de decir, voy con mi main a todo y chau. Para colmo, no sé si es bueno o mal macho contra Frost, pero yo estoy seguro que la Kitana de su lista debería adaptarse mejor que cualquier otro pick contra una Frost, solamente por el conocimiento del personaje tuyo que tenés. Exactamente, a mí me parece que eso siempre termina como que ganando igual, más allá de lo que es counter pick o no, salvo realmente que estés jugando contra un personaje que haga mucho Zowning, pero bueno, Kitana también tiene un nivel de Zowning muy alto que puede contrarrestar. Vamos a ver si todo lo que decimos se cumple acá, ahora que salió esta pique a su Kitana, con postura mestiza y lanzamiento del abanico bajo, ahí perfecto, Launcher con Cancers y todo un poco. Es una variante de buena presión, solo que tiene que acercarse un poquito para hacer toda esa presión que Kitana ejerce. Y acá empezamos con el round, ¿quieres empezar vos? Vamos a ver entonces, Kitana ahora con el Launcher y tira Zay también, va intentando hacer la apertura del combo, esta guía sin embargo no logra ver que podía haber abierto combo, buscaba con D3, mucha licuadora ahora por parte de la Silva Kov, que juega muchísimo con el tema de Special Moves, para la persona que está acostumbrado, si saben meterlos en los momentos oportunos, puede ser peligroso. Uy, va tirando también, miren como su lista Lopa le da con la misma moneda, le dice, yo también tengo Zowning, tomá, acá está, comételo todo y nuevamente tirando strings, que podés tirar tranquilamente porque todos los strings enteros de Kitana quedan safe, ¿eh? Y lo sabe su lista de Europa que va dejando esto ronda arriba de manera sólida, ahora sí, con Kitana Kahn. Y ahora sí las cosas cambiaron completamente, se dieron vuelta las tornas, ya con esa Kitana, ya Basil Lakoff tiene que empezar a adaptarse él, porque se está llevando todo el nivel prácticamente de su lista de Europa, igual la lo vemos con este Backthrow, que por lo menos va a mantenerla un poco a distancia. Uy, ese teleport, tiene ese teleport que le va a ayudar un montón con este matchup. Buen Confirm para el salto 4, abajo 3 agarres, como un clásico también. Empieza con la corona criogénica, ¿eh? De lejos empieza el zaneo. Las shurikens, esto puede ser para cualquiera, igual que entre un ratito de Kitana le va a bajar un montón de vida, pero Frost debería mantener esa distancia ahí. Ahí está... Vea como le mete flobles block a todos los sites. Sí, 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 el tipo. Dale, vos sigues tirando, vos sigues tirando, sigues tirando nomás. Vamos a practicar un poco de flobles block. Mirad cómo está eso, es increíble. Ahora, lamentablemente, Swift está en el corner y es acá donde Frost puede sacar su mayor jugo. Igual he sido, ¿sabes Switch? Eso puede ser muy malo para... ¡No! Rompió y tiró fatal. Esto va a doler el montón. No va a dar para matar, pero lo va a dejar tiritando prácticamente. Quitás, vamos a ver qué sucede. A ver cómo entra esta Kitana. Ah, era bastante obvio. Era bastante obvio. No, y ese salto. Ah, 2 a 2 para... Fue bastante obvio creo en la decisión. Y bueno, finalmente termina castigando y poniendo todo el level encima. La cremar danzulista de Europa con esta Kitana muy, pero muy, muy rota, eh. Sí, sí, rotísima. Es como te digo, es cuestión de saber cómo funciona tu bicho y ya el resto no importa. Es así como... Yo por lo menos veo siempre los juegos de pelea. Nunca fui con... O sea, creyente del counter-pick, sinceramente. Yo para mí es o jugamos mejor o puedo jugar otro mejor y ya está. Y acá está el ejemplo. O sea, capaz que el matchup es muy malo, pero si sabes jugar muy bien a tu bicho, acá está el ejemplo perfecto. Kitana está logrando un 2 a 0 literalmente. Le sacó dos rounds sin ningún tipo de esfuerzo. Y está. Veremos ahora si Brasil Black Ops se puede adaptar con esta Frost. A ver si cambiará de variante o no. Pero está. Hay que despertarse. 2 a 2. Esto es para cualquiera de los dos. Así es amigo, vamos a ver entonces... Sí, cambió de variante. ¿Qué nos depara? Estamos... Estoy arreglando una cosa del micro acá. Claro. Se me van los filtros que le pongo. No sé por qué. 2 a 1. Lame 1. Vamos a empezar, Hounji! Empezamos, joder. Realmente. Empieza la presión por parte de Kitana de lejos, haciendo dos en neutral. Esto es bueno para los dos. El delfín que no entra lo cortiga bien con un power grab. Empieza el sonido Lowles. Empieza a saltar de lejos. El overhead lo cubre perfectamente a su lista. Uh, ese Jarnauta no puede costar Ah, una Sichea con el teleport Empieza los abanicos Low Tiene que cubrirse más Brasil Se está comiendo todos los proyectiles Esto es para cualquiera, eh, buen anti-air Ah, buen gasto de barra Tiene barra para hacer daño Brasil a Cop Que tiene en el corner A ver como Sichea va a castigar esto, no lo logra Helicóptero de nuevo Está haciendo abajo 4 helicóptero como si no hubiese un mañana, me encanta Empieza el sonido de cerca Trata de agarrarlo con el overhead No dio para castigarlo Uh, buen flawless lock hace poco Con estos match point para su lista de Europa Muy roto ese flawless lock, estuvo Realmente un momento oportuno, eh, para darle la pelea Para darle la confianza a su lista de Europa Para que se ponga a tiro Pero ojo con Brasil Black Ops que también tiene el level Ya está match point su lista de Europa Acaba de dar vuelta Tremendo river que se viene Y ahora está nuevamente saltando Buscando staggear a full Y sobre todo meter la presión en el corner Donde le gusta Salto y delfín Para intentar salir Va patinando un poquito Pero eso, mire, no quedaba safe Realmente no entiendo mucho el... Más que para un finisher No entiendo mucho el golpe este Pero bueno, veo que se lo come bastante Igual su lista de Europa Parece que es overhead Por eso, para mix Claro, puede ser para usar mix Bueno, doble salto y se viene ahí Tirando la de Crash Bandicoot tremendo Y va con el Sai Molestando De vuelta su lista de Europa Se lo quiere llevar Está nada Pokea, staggea Erra el Troo Sin embargo no le va a castigar Una sigla de Corp Una sigla de Corp Pero tiene fatal... No, miren justo como que vino el momento post 1 Y encima este Troo va a dejarlo en zona crítica Va a tener que chipear Y absolutamente nada más señores Poc, Poc y ya Su lista de Europa El level que se impone Brasil Una casa Este garoto está quebrado Tremendo Tremendo